Pues cerca de 400 mil docentes fueron los que entraron en paro desde hoy. Lo que están exigiendo es que el gobierno y los congresistas modifiquen los artículos de evaluación a maestros y la financiación de educación del proyecto de ley estatutaria. En Bogotá, más de 10 mil docentes se movilizaron por las calles hacia la Plaza de Bolívar. Son cerca de 400 mil integrantes del magisterio los que entraron en paro y 7 millones de estudiantes están sin clases. Las principales peticiones de los docentes son que se modifiquen los artículos en los que los ponentes y gobierno nacional aceptaron proposiciones del Centro Democrático y el Partido Radical. Por el desempeño en los establecimientos, y no puede tomarse como parámetro de evaluación de los docentes lo que son los exámenes estandarizados, porque eso no consulta la realidad del maestro. Como tal, entonces, el fondo de todo esto es que privatiza la educación. Los recursos que pretenden, que hemos venido planteando, que sean recursos públicos para fortalecer la educación pública como derecho fundamental, prácticamente eso queda eliminado. FECODE también aseguró que de no lograr acuerdos es mejor retirar el proyecto. Hoy vemos dificultades porque la extrema derecha está mirando una oportunidad para privatizar la educación y lo más seguro es que no acceda a estas situaciones. Por eso es que estamos planteando en esa lógica que se hunda el proyecto. El cese de actividades es indefinido. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los ataques en el Cauca y en el Valle del Cauca. Los atribuyó a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. El presidente hizo un llamado a las fuerzas militares y a la población civil en la región. Desde Suecia y a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los recientes ataques contra la población civil y la fuerza pública al sur del país. El presidente atribuyó el ataque en Jamundí a las disidencias de Iván Mordisco. Esto hizo el Estado Mayor Central, un solo hombre, débil pero asesino. Por mostrar una organización armada, asesinó a un hombre pobre y obrero. No pueden comprender qué es la paz la revolucionaria. La falta de ideas la llenan con explosivos. El presidente Petro también reaccionó al ataque en el Cañón del Micay contra los uniformados de la fuerza pública. Con estos frentes no hay ni diálogo ni cese el fuego. En el Cañón del Micay se desarrollan combates a fondo y por eso quieren diluir la ofensiva del gobierno sobre ese objetivo con bombas en otros lugares. Se le pide al campesinado del Micay, con ayuda del gobierno, abandonar los cultivos de hoja de coca y pasar a una economía lícita. El presidente aseguró que corregimientos como el plateado manejados por las disidencias lideradas por Iván Mordisco se han convertido en una bolsa de valores para el narcotráfico. La alcaldía de Bogotá y la constructora Las Galias finalizaron por mutuo acuerdo el billonario contrato por la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba, proyecto que la entonces alcaldesa Claudia López había dejado adjudicado solo tres días antes de finalizar su administración. El contrato, cuya cifra redondeaba los 2.7 billones de pesos y que incluso estaba bajo la mira de la Procuraduría, finalmente no será ejecutado. Esto, según el gerente de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, sin repercusiones por las cláusulas que el mismo documento establecía. Con este acuerdo lo que se logró es que la empresa renuncie a cualquier reclamación posterior con lo cual se hace una defensa del patrimonio público del distrito y se posibilita el desarrollo de la solución de movilidad. Los predios, que pertenecen al distrito desde hace varias décadas, serán devueltos por parte de la Empresa de Renovación Urbana al Instituto de Desarrollo Urbano para empezar a gestionar la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente en su tramo norte, como lo dejó contemplado el Plan Distrital de Desarrollo. Con base en esa evolución, el IDU va a poder ya contratar los estudios para tener el trazado final del proyecto del halo norte hasta la 153, como fue discutido en el Consejo. Y nosotros, como Renovó, nos aseguraremos de que todo este proceso se haga en debida forma y estaremos atentos, como empresa del distrito, a colaborar en cualquiera de las instrucciones que recibamos desde la Alcaldía para la ejecución de la Ciudadela en los términos que se está proyectando ahora. Según el distrito, es posible realizar ambos proyectos, la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba y la Alonorte. Lo que se dejaría de construir es el proyecto de 13.000 viviendas cuyas rentas iban a quedar para la constructora Las Galias, punto principal de sospecha para los entes de control. Dos policías fueron sorprendidos robando una alta suma de dólares a una ciudadana. Los uniformados fueron separados de sus cargos. Una ciudadana que vive en la localidad de Usaquén denunció a dos policías. Presuntamente le robaron dinero en su propia casa mientras la acompañaban por seguridad. Rechazamos de manera contundente la actuación de dos uniformados quienes se ven inmersos en un presunto delito que va en contravía de los preceptos institucionales. La mujer habría pedido acompañamiento de las autoridades para un retiro de 4.000 dólares. Un patrullero y un subintendente le quitaron de su poder todo el dinero. Estos dos funcionarios fueron apartados de sus cargos y sus funciones y se dio inicio a una investigación penal y disciplinaria. La víctima de robo decidió denunciarlos. Esta actuación no representa el sentir de más de 170.000 hombres y mujeres que a diario trabajamos con vocación de servicio por la convivencia y la seguridad de los colombianos. Decenas de representantes de la Guardia Indígena llegaron esta tarde a Bogotá para reunirse con el gobierno nacional. En una caravana de camionetas blancas con las placas ocultas por banderas, representantes de la comunidad que protestó semanas atrás por el desmonte del paramilitarismo o pidiendo el desmonte del paramilitarismo, llegaron desde el Valle del Cauca a hospedarse en un hotel del centro de Bogotá, donde están preparando la reunión que se llevará a cabo mañana con el Ministerio del Interior. El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra la Bolsa de Valores de Moscú y más de 300 personas y entidades tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, incluidas empresas chinas acusadas de vender chips que se utilizan en la fabricación del momento empleado en la guerra en Ucrania. Por su parte, el gobierno ruso anunció que desde este jueves dejará de negociar con los pares de divisas con el dólar estadounidense y el euro. Esta medida afecta al mercado de divisas y de metales preciosos, en los mercados de valores y monetario y también en el mercado de instrumentos financieros derivados estandarizados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió construir un nuevo régimen penitenciario. Esta petición fue hecha en medio de una huelga de hambre en varios de los recintos penales del país en protesta por el retraso procesal. Según el mandatario, el proyecto busca o tiene el propósito de acabar con la corrupción en las cárceles venezolanas. Una flota de buques de la Armada rusa, entre ellos un submarino de propulsión nuclear y una fragata, llegó a Cuba, lo que ha sido visto como el fortalecimiento de los lazos entre los dos aliados de la Guerra Fría. Los buques estarán cinco días en la isla caribeña. El gobierno de Estados Unidos dijo que no ve esto como una amenaza, pero agregó que la Armada vigilará el encuentro de los países. Se cree que se realizarían ejercicios militares con misiles. El gobierno de Estados Unidos dijo que no ve esto como una amenaza,